Me dijeron que al momento de que sacaran la camioneta, me dirían si me apoyarían con los daños, declaró Gorgonio Barraza Díaz, quien el pasado martes cayó en el socavón que se formó en la calle 300 a la altura de la colonia Libertad. Posteriormente las autoridades sacaron su camioneta y en estos momentos se encuentra a las afueras de la casa del afectado en el fraccionamiento Nueva Galicia, y se le aprecian múltiples daños mecánicos y en carrocería. Al momento Gorgonio, de oficio panadero, sigue a la espera de una respuesta por parte de las autoridades. Gilberto Brito Martínez, representante de la CEMIC en Ciudad Obregón, declaró que en meses anteriores ya se había presentado un problema en la misma zona y se corrigió, pero debido a que el vandalismo continuó, la afectación se agravó. Les comentaba, si hay alguna situación imputable técnicamente con las garantías todavía efectivas, pues hay que hacerlas, ¿no? Pero precisamente para eso es el peritaje, ¿no? Para tratar de solucionar o ver, deslindar responsabilidades. El abogado Díteris Lascamacho señaló que el municipio está obligado a pagar el daño en su totalidad, ya que la Constitución establece que el Estado debe hacerse responsable en caso de tener actividades irregulares. Por su parte, el Contralor Municipal, José Guerra Beltrán, señaló que en caso de resultar responsable, el ayuntamiento tendrá que indemnizar al afectado por los daños ocasionados. Dijo que es necesario que el afectado arme un expediente, esto para que se realice un peritaje y las evaluaciones pertinentes, y así ver de qué manera se le pagará. Se van a hacer peritajes, se van a hacer evaluaciones, se va a hacer una evaluación de todo el problema para ver de qué manera se le va a indemnizar a esta persona. Antonio Saba, Meganoticias.